Os voy avisando de una cosa, y es que esta carrera puede durar fácilmente 20 minutos Pero bueno, siendo yo va a durar menos Pasar, pasar, que yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero ¿Por qué? ¿Cómo se queda parado? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Está muy bien, está muy bien O sea, es una carrera que hay que tener mucho cuidado, hay que ir muy despacio, girar Ay, tu papá, hay que girar despacio, todo despacio, tío Porque todo es pequeño, todo es estrecho, como tu pinto Todo tiene novio, yo soy su darí Y todos la pueden llevar Vale, ese se va por ahí Yo me voy por aquí Nah, soy una mierda, tío Siempre me considero una mierda A lo mejor es porque lo soy Es que esto, si frenas muy rápido Es muy mal Ay, Dios mío, me está entrando un patato Muchos diréis, se te va a acabar el primero Tranquilo, es que he dicho que he durado 20 minutos Esta carrera no es fácil Bueno, ponía en la descripción 5 de 10 Nivel de dificultad 5 de 10 Yo creo que se ha fumado un porro Muy grande Y esto de 5 de 10, no No tiene 5 de 10, eh Hacerme caso Yo diría que esto es un 7 de 10 O un 8 casi No me quiero caer Es que no, no Así no se puede vivir Tranquilo, chicos Voy segundo No hay preocupaciones Me ha preguntado Dani va primero ¿Cómo puede ser? Que ahora ya vaya tercero Lo ha tirado Vamos Perfecto Madre mía Que salto, tío Fantástico Hermano Que a mí no me salta el coche No lo podría inventar Pero es que no me lo estoy inventando Vale, luego hay que hacer lo mismo, eh Cuidado Cuidado Un día más en la oficina ¿Lo veis? Es todo muy Muy pequeñito Muy estrecho En fin Es un parkour con El RC Bandito, es decir, esto El mini tanque No me jodas, tío Y si no recuerdo mal Creo que también está La grúa esta que coge cajas Y no sé Y no sé Creo que ponía BMX No sé BMX A lo mejor no hay Bueno, sí, sí, sí Que habrá Porque no Pero la BMX Era al principio de la carrera Tengo mi duda Llevo un conjunto De la mafia Que me gustaría que me gustaría Que vierais, tío Esto no derrapa ¿Cómo? Sí que derrapa Os prometo que no me lo esperaba, eh Claro, lo que hay que subir Hay que bajarlo también No, al revés Lo que baja Hay que subir también Normal No es nada nuevo Otra cosa Pero Todos quieren sudar y Vale Pues aquí estamos Eso tiene una pinta De pegar una explosión Que vamos Ni cuando comes tanto Dices Voy a explotar Eso se queda corto Revientas Por el aire Y esto es que yo no sé Qué es La verdad Parecen como cristales O no sé Curioso Cuanto menos Aquí voy a saltar A toda pastilla Aquí ya voy a empezar A frenar Y aquí le voy a dar A toda pastilla A toda Mecha A toda Toda Mecha Yo voy a toda Mecha Cuidado ¿Cómo? ¿Tengo que saltar? Pero avísame Melo Vamos Hola música DJ ¿Sabéis cuál es la canción? ¿Cuál es la canción? Esa que dice Ponle música Creo que es así ¿No? Si hay cual digo Seguro Ponle música Espérate ¿Esto es por aquí? Supongo Si no No hubiera puesto La plataforma tan grande ¿Veis? Es un parkour Está guapo Pero es como muy rebuscado Todo Pero bien No importa No importa Porque voy Primero Voy primero Porque mi objetivo No es ganar Es ganar a Dani Que dice Voy a jugar contigo Solamente para ganarte Y el pavo Va detrás ¿Y quién más malo? Oye Esperaros Que el primero Está aquí Hablando de No sé quién Y de no sé cuánto Pero el primero Está aquí Tranquilos Tranquilícense Que esto comenzó Licenciados Tú no quieres Baby Hostia Vaya salto ¿No? Guayla Tío Casi vuelo Ya sé Buenísimo Menos mal Que he saltado Porque parecía Un salto Y efectivamente Lo era Vale Pues de momento Vamos muy bien Es más ¿Cómo? Ah Vale Vale Es más Yo creo Que lo conseguimos Antes de tiempo Espera Espera Yo creo que hay que saltar ¿No? ¿Saltamos o qué? Bueno, esperaros Que a lo mejor No me da tiempo a saltar Vale Casi no me da tiempo A saltar Buah Equipo en lateral Vale, vale, vale Ya entiendo Ya entiendo Ya entiendo Yo creo que se me da mejor este Me da mejor este lado Que el otro Pero si es lo mismo ya Pero Mi Mi cerebro Funciona de otra manera No seré yo Einstein ¿No? Pregunto Soy demasiado listo Por lo que veo No me Es que tío Es increíble Es increíble Este juego De verdad Me lo paso Y en la esquina Me caigo Perfecto Tío Me meto ahora El coche este Por el culo Te lo prometo Que asco Tío Me lo paso Y se me cae El cigüeño Este No, no pasa nada Movemos para atrás ¿Este quién es? Que mal hueles Tío Hueles a culo Es broma Es broma Aparta Está gordo También chicos Ha volcado Es que Frenas de seco Y el coche Se levanta Tío Tiene una fuerza Abismal ¿Cómo se lo pasó Tan rápido? ¿Sabéis qué pasa? Que se lo pasa rápido Con la esperanza De que no se va a caer Y efectivamente No se cae Nada, ya Ya está Lo que he hecho antes Pues lo mismo He vuelto a hacer Increíble Nada, es que soy buenísimo No tenía ni idea De lo que había que hacer Pero claro Me pone este coche Pues supongo yo Que habrá que hacer Un poquito de Jampear De saltar El mono ¡Hostias! ¿Cómo hago yo eso? Creo que ya sé cómo Hay que ir por un lateral Aparta, aparta, aparta Cuidado Es que claro Te has puesto en el medio Va, aparta Aquí voy yo Aparta Yo voy aquí, brother ¿Lo ves? Yo iba de Nistar, Ryan Tiene que haber sido Un momento gracioso Para él Para mí no tanto Pero para él seguro Reaparecer Y ver a un tío Cayéndose en marcha atrás Tiene que ser Eres un trozo de mierda, tío Eres como un trocito de caca Pues más o menos Lo que he dicho Llevamos nueve minutos He dicho que duraría Veinte Pues Mis cálculos No han fallado Va a ser así Vale Con cuidadito Ah, qué bueno que soy De verdad Espectacular Chicos Bueno, aquí no sé qué hay que hacer Pero voy a echarlo así Ahora para adelante Hostia No me Es que claro Es que claro Me voy a comer una verga Es broma, eh Es que tío Es que hay que ser Hay que ser aquí Listo y todo O sea, es que tengo que saltar recto ¿Pero tú crees que yo voy a saber Que hay que saltar recto? Es que no, ¿eh? A este salto antes he llegado como Muy justo Mátame Dios He llegado como muy justo, ¿sabes? Y ya en este pues ya Me comí un ciruelo No, soy buenísimo Recárgate, recárgate A ver Aquí hay recto Recto Y erecto ¿Ok? Yo creo que si salto de acá No llego, ¿eh? Es que, loco ¿Esto se la pasa al primero? ¿De verdad? Nada, está aquí detrás, tío La culebra Vale, perfecto Frena Frena por tu vida Nos fuimos de paseo En un coche nuevo Cuidado, no te caigas Que esto tiene pinta Que flipas Hostia, me tengo que dar la vuelta Ahora no mames, wey No me seas pendejo El problema de darte la vuelta Es que no veo los límites del suelo Pero Pero bueno Yo intento hacer lo posible Que bueno que soy, tío Hay que hacer Me cago en todo Cuatro saltos Nada, ni uno, ni dos, ni tres Cuatro Dices, nada Es que con uno me es poco Con dos Bueno, ya demasiado Con tres Voy a explotar con cuatro Bueno Perfecto Como tú te imaginas Que yo me caigo En el último salto, tío Es que tiene que ser Tan agonizante Parece que no tengo espacio Pero tengo espacio suficiente Para hacer un trombo Incluso Tengo hipo ¿Te has tirado un eructo? Que no, que ha sido hipo Joder Madre mía Madre mía Cállate, Lourdes Ay, que tonto que soy Nada, el primero se ha escapado Que flipas, eh Lo mejor de todo Es que voy tercero Ah, vale Ya me estaba yo Preocupando Digo, ¿cómo puedo ir tercero, tío? Yo tendría que ir segundo Claro, el carapán aquel Seguro que ha hecho la guarra A ver, no creo que haya hecho la guarra Porque Para pasárselo Se ha caído el primero Me parece Se ha caído el primero Qué buena Qué grande el primero, tío Me da el presentimiento Que se ha caído aquí, tío Y no sé por qué Voy a ir yo detrás Bueno, ya todo tiene sentido Porque se ha caído, ¿no? Sois conscientes, ¿no? Vale, vale Yo ahora mismo me cortaría las pelotas, eh En directo Me cortaría toda la poronga, tío ¿Qué? No me jodas Esto, esto, esto está mal hecho Es que me voy a caer después otra vez Porque no sé cómo hay que hacerlo Pues es que yo creo que no llega ¿Cómo voy a llegar a ese salto de ahí, tío? Este creador se ha fumado un porro, tío Tranquilos, tranquilos Si os vais a volver a caer Tengo la conciencia tranquila De que os volveré a ver aquí Nada, si se lo pasan Me alegro por ellos, tío Porque vaya Locura es eso Nada, es que eso Esto es una mierda, chicos Yo me indigno con esta pila Ya decía yo, digo ¿Cómo puede ser que Dani vaya primero? Yo luego segundo Este tercero No entiendo nada, tío Y claro, cuando haya visto ahí En mi mapa algo raro Digo Me quiero cortar la pila ¿Y así ha sido? Casi me la corto Nada, salto sin ver Porque es que se me pone la cámara esa Que parece que Soy locutor de radio ¿Otra vez te vas a caer? Tío, de verdad Veinte minutos no sé Pero unos treinta a lo mejor Ahí va, eh Ahí va uno con el balón en los pies No saben lo que se ha metido No saben la carrera que se ha metido Mira, mira, mira Mirad cómo va a caer, eh Va a caer a cámara lenta Atención Se lo está pensando Está pensando cómo saltar ¿Ha caído? ¿Se le ha pasado? Nada, se ha caído O sea ¿Se le ha pasado? ¿Qué dices? No mames ¿Otro? Nada, soy yo el tonto entonces Perfecto Perfecto Seré yo el tonto de la carrera No me jodas Tío Es que yo no lo entiendo Cómo puede ser No han cogido ni carrerilla Han saltado recto Y ya está No me jodas Yo creo que me ganan, eh Yo creo que me hacen win No voy a ir a tope Porque a lo mejor me caigo yo En esta zona Y me da algo Si me caigo aquí Apago la play Ya está Vivo indignado Con esta carrera Que en verdad la quiero acabar Pero Pero no sé Ya veremos qué ocurre Vamos a dar la vuelta Aquí ¿Os habéis dado cuenta Que nadie Me ha dicho Cómo hacerlo? Menos dos suscriptores De mierda tengo No lo digo por vosotros Lo digo en general Por esos dos Que son un trozo De mierda Ah, eso es con la bici Pues sí que está la MX Tiene pinta Que me va a tocar Los huevos la carrera A ver, cómo Claro Pero cómo me puedo caer Tío Joder Otra vez Voy a hacer una cosa Cuando me lo pase Nos vemos ¿Vale? Porque no quiero que estéis Media hora Viendo la misma mierda De verdad Que lo he pasado mal, eh Cuando he visto Que he saltado Y casi me caigo Casi me va No me jodas Hostia Esperaros que no he terminado, eh Que he reiniciado yo el vídeo Y me parece que no he terminado Una carrera Bueno, yo ahora mismo No sé qué hacer, la verdad Eh, eh, eh Que hay un tío aquí, eh Hay un tío aquí Me está dando miedo ¿Dónde está? Como me tire, vamos Me lo cargo, eh Os prometo que lo busco Por España y me lo cargo Españita Ahora sí Se me está poniendo Que voy a partirle La cabeza Al creador Me voy a caer Me voy a caer Y me voy a cagar En todo lo que me pueda cagar Hermano No sé Será mi tanque Eh, no puedo subir Está muy alto No sube Está muy alto ¡Está muy alto! Si me caigo Apago la play A la mierda La play A la mierda El juego Y a la mierda La carrera A mí no me toquen Las pilotas Vamos, ni la carrera Hermano Que no puedo subir El mío no sube Ya está Me estoy indignando Me estoy indignando Mucho Porque es que me voy a caer Que no llega Tío Que mi puto tanque No llega Joder Joder Hermano Vivo indignado Cada día más Hasta que le salga De la poronga Pues Nada Aquí estaremos No puedo ¿Cómo se le han pasado? Pues no lo sé A ver han hecho Una guarra O algo seguro No sé Voy a hacer una cosa Voy a hacer lo mismo Pero con el joystick Hacia adelante Porque es que si no Me va a dar algo Sí, sobre todo Hacia adelante Porque no llego Ay Diosco He hecho aquí He hecho aquí Una marca Y todo Un recuerdo No puedo subir Brother Pues nada Pues nada Un día más Jugando Menos mal Fua Yo ya me estaba A punto de 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 matar a alguien Bueno Espérate Ahora viene la risa Del 2023 A punto de llegar Vale Pues nada Vamos allá Hay que saltar Un molino eólico Con mi huevo ¿Cómo voy a saltar? Pues no lo sé 20 minutos Que llevamos ya Y he dicho Que duraba 20 minutos Pues me he equivocado Chicos Hostia Claro A lo mejor Hay que ir por el palo Ahora que lo pienso yo No me habría iluminado yo Claro Me habría iluminado Si no Si no el molino Para que está No tendría sentido A ver Hay que saltar Muy recto ¿Sabes? Ahí No es difícil ¿Eh? Engaña más la vista Que Que otra cosa Es que se me llega Dar ese Pues no sé Yo ya me voy Madre mía Que Dani Dani Que malo que es Tío Lleva ahí Media hora Llego yo y hago Pum Pum A tu casa Que malo que es A mi este chaval Me hace gracia Porque es muy malo ¿Se la ha pasado también? Se lo pasó Espérate Espérate Que veo agua Y Ya sé Porque no se la ha pasado No porque sea malo Porque hay que hacerlo dos veces Ese es el problema Y es el problema Por la cual yo también Me voy a caer ahora Claro Ese si yo atravesa El cartel Pues no sé Dale tu brother Yo no puedo hacerlo No soy capaz No tengo las pelotas Que hay que tener Me aparto Me aparto Vale, dale Dale tu primero Ya luego cuando le des tú Le doy yo Yo no le voy a dar primero Como tú vas a comprender No, no Tú primero Tú primero Tú primero Dale Dale Ah, dale Ahí va Se la juega Chicos Se la juega Se la juega Se ha caído ya Se ha caído ya Ah, no Está ahí De la Se ha caído Ha sido Espera, espera ¿Me va a pasar a mí lo mismo? A mí que va a pasar lo mismo Es increíble Lo bueno que soy A mí no me va a pasar lo mismo Lo que me va a pasar es que me va a dar el molino Y le voy a partir toda la cabeza al molino Una mierda le doy Nada, es que no No veo No veo el momento Lo he visto Lo he visto He visto el momento He visto el momento Y digo es ahora Por favor No me puedo caer No me puedo caer Va, que el molino me podía dar ahí Perfecto Y yo tan tranquilo Diciendo, bueno Voy a saltar Madre mía Esto me lo voy a pasar A tres kilómetros por hora Si es que vas a tres kilómetros Y se mueve Es normal que se mueva, ¿no? Algo con velocidad se mueve Va un poquito más rápido Una mierda Esta carrera es difícil, ¿eh? Me cago en todo lo que se me niega Tenía pensado solo grabar este vídeo hoy por eso Porque era largo Y me gustó Y Hostia, me he cagado Me he cagado Digo, como tengo que coger carrerilla Y te voy a que echar mancha atrás Y volver A mí me da algo Me ha dado un Harry Me ha dado algo malo, tío Me ha dado algo malo A la mierda Vale, chicos Tenemos el punto Yo no sé qué hay que hacer aquí Pero yo bajo por aquí Vale Hay que meter caras Madre mía la carrera Vaya tela Un 5 de 10 ¿Para vosotros esto es un 5 de 10? Porque para mí no La verdad Para mí esto es un 9 de 10 Dios Vamos para allá Vamos para allá Ahora sí, ¿no? Por el botre de Sprinkler Perfecto, tío Primer salto Mal Perfecto Ahora sí, chicos Tengo Tengo lo que buscas Sí, eso también lo tengo No te preocupes Placer De aquí De aquí a allí De aquí no llego Joder, macho Qué manera de complicarme la vida Es que soy lamentable 8 de 13 Es que este vídeo Yo no sé cuánto va a durar Estoy muy tranquilo La verdad Por lo que veo Estoy demasiado tranquilo Para lo que va a durar Esta carrera, ¿no? Así que Bien, bien Eso es bueno Pues ya sabéis Que yo suelo perder la cabeza El momento Que llevo 16 minutos Ya empiezo a perderla Llevo media hora ya Media hora ya de vídeo Posiblemente Colapse con mi cerebro Claro, es que si no llego a llegar Pues no sé Me voy Ay, tu papá ¿Aquí hay que saltar? Yo creo que no Mis cálculos Han sido correctos Vale, vale, vale ¿Saltamos? Vale Lo tenemos Lo tenemos No me jodas No me jodas No me Ya me jodería No subir Pero ¿Qué me estás contando? ¿He cogido un punto? Yo creo que no Creo que no Me la puedo jugar Ahora Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos La potencia de la corta césped No funciona Vamos para atrás Rebobinamos Oye, ¿qué pasa si pego un salto ¿Qué pasa si pego un salto aquí A la mierda? Pegar un salto con Pegar un salto con Inclinación No creo que sea lo mejor Esa es mi opinión Ahora sí Vale, ya puedo bajar tranquilo O tengo que seguir preocupado En la vida Hostia, hasta aquí el primero Vale, yo salto porque no sé Ni si voy recto La verdad No sabía si iba recto Si iba de lado O cómo iba Madre mía Tres pros Han acabado la carrera Los demás han salido todo Han sentido el verdadero terror Hostias Ya lo sé Ya lo he sentido yo He llegado yo Y ya lo he sentido Estoy yo Hombre Vamos a ver El primero lo ha hecho Pues yo también ¿Quién va a ser el primero que yo, no? Tío Vamos a ver El primero lo ha hecho Yo también Es que vamos a ver Aquí tonto es el último, ¿sabes? No lo digo por ti, pero Es un poco tonto La verdad es que sí Tampoco te lo quería decir así Pero es un poco tonto, tío Si pego un salto de ¿Dónde está el punto? Es que encima el punto no está aquí El punto está en China En el conflicto que va a haber dentro de Porque claro, el país se va a la mía Bueno, el país, no El planeta en general Ya veis a la velocidad que tengo que ir por aquí Ahora voy por encima de una viga Bueno, una viga Está medio En la plantilla Ya voy primero, chicos Algo le ha pasado al primero Para tener que caerse Ya os dije Esta carrera iba a ser difícil Desde un principio, ¿eh? ¿Lo dije o no lo dije? Esto es más complicado Que cagar para adentro Y mira que no lo he probado Pero Tiene que ser difícil, ¿eh? Tiene que ser bastante complicado Ya estoy sintiendo el miedo Como me caiga Vomito Estoy sudando, tío Estoy sudando Hermano, estoy sudando Yo me lo estoy pasando Joder No me metas prisa, ¿eh? Es lo último que hace Soy meterme prisa Mira, te has caído, por tonto A mí prisa es ninguna, ¿eh? Te la garantizo Que en los primeros 600 metros No ves mi matrícula No No, no, no No, 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 no No, no, no No, no No, no, no Es que No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no Vale, vale, vale Uf, uf 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 Voy a adelgazar 6 kilos, ¿eh? Después de esta carrera Me cago en todo Joder, macho Si me lo pasa la primera Yo me doy por ganar esta carrera Madre mía Madre mía, Lourdes Que te calles Estoy pasándolo mal ¿Salto ya o qué? Me pongo un poquito más recto Voy a ponerme un poquito más recto Ay, ay, ay Qué mal lo he pasado Ay, qué mal lo he pasado Dios mío Necesito ese punto ya Ven aquí Ven aquí, por favor Ven aquí, ven aquí, ven aquí Te necesito Te necesito Y como no llegué Me voy Hostia tú Hostia tú Hostia tú La carrera de los huevos Joder Esta carrera la ha hecho el diablo Voy a beber agua Después de esta Después de esta carrera No esperéis vídeo, ¿eh? Mañana Es broma, es broma Vídeo diario, chicos Ya sabéis A tope co... Veinte minutos Veinte minutos no lo sé Pero cuarenta a lo mejor Y espérate que Esto va para rato ¿Y por qué recortar el vídeo? Bueno, recortar Lo he pausado Yo recortar No, porque no he dicho una mierda Pero... Venga Tan buenos que sois, ¿eh? ¿Dónde estáis? Que no os veo aquí Qué bringos Nada, a ver No me río Porque les puede pasar como a mí Es decir Que al principio todo es muy bonito Muy bonito Y luego llegan Y me fumen, ¿sabes? Igual que les he hecho yo Ahora mismo Por lo mismo A ver A ver cómo hago yo Esta curva de mierda Que me va a costar más Que toda la carrera junta Uno Dos Tres ¿Qué salte? ¿Qué dices? Menudo porro Te has fumado Luego llega aquí Willyrex Juega la carrera Después de estar casado Se la pasa Y claro Quedo yo aquí Como un inútil Y ya tengo que replantearme Y dejar YouTube Porque es que Yo no sé por qué No ha puesto aquí suelo Nada, chicos Voy a acabar yo Primero Objetivo de la carrera Terminarla O terminar con todos Fuera de la carrera Si termina Se van todos de la carrera Vamos, yo Feliz como una piruleta, tío Solo quedamos uno y yo Ojo Hay que tener valor En esta carrera También te lo digo O sea, hombre El que se ha salido de la carrera No cabe duda Que se ha picado Diréis, ¿por qué? Hombre Llevo a media hora Llevo yo Y me lo paso a la primera Ya me dirás A ver, que me lo paso a la primera Porque se me ha iluminado La virgen, ¿vale? Pero Pero eso Se ha salido otro No Se ha salido Que estaba en el modo espectador Lleva desde el principio La carrera en el modo espectador A mí estas cosas me asombran Cada día ¡A la mierda! Es el vídeo más largo Que voy a subir a mi canal, tío Pero el que mejor Me lo he pasado El mejor Que me ha tocado las pelotas Y el mejor Que sigo aquí, tío Es increíble La naturaleza A ver, os explico Cuál es el problema De esta mierda Que esto tiene la potencia De una mierda Y una frenada De una mierda Entonces Una mierda Más una mierda ¿Qué es? Una mierda Pues ya está Es decir Resultado final Una mierda Ese es el resultado ¿Veis? Se sale una rueda Yo me voy por el precipicio Del otro Parece que me voy a caer Y... Y estoy jodido Estoy jodido Porque no sé Por qué huevos No gira No, pero es que Si tengo que hacer esto Seis veces, pues Pues hay nada, chicos Yo creo que me voy a salir De la carrera Porque es que Se me están inflando Los huevos ya, eh Se me están inflando Los huevos Si no, de amor Si no, de amor Pues bueno Pues bueno O me llamo A la oficina Y luego No puedo llevar La pala bajada Porque si la llevo bajada La clavo Madre mía Como lo he dicho ahora, ¿no? Sí, claro Mucho más Esto es una mierda De... Qué difícil, tío Fran Si estás viendo este vídeo Quiero que lo subas a tu canal Quiero ver si eres capaz De la habilidad A ver Que a lo mejor Tampoco es tan difícil Le pones aquí recto Y bajar Pero claro Como hay un pequeño bordillo Te caes por el puto lado, tío Ya, ya habéis visto Ya me estoy poniendo agresivo Ya Voy a tener que matar a alguien, eh No lo digo por él, eh Tampoco Es el único que hay Creo que alguien va a morir hoy Ni sabéis quién es Ese hombre Ahora voy para abajo, tío Esto ya no tiene potencia Ni para subir Vale, nada, chicos Voy a hacer una cosa Voy a intentarlo un par de veces más Y si me lo pase Pues vuelvo Si no, pues me voy a la mierda Vale, chicos A ver, ¿cómo os digo yo esto? Eh, ahora mismo me quiero matar Vale, llevo 46 minutos ya de carrera Me quiero matar ¿Vosotros habéis visto a una abuela Cuando va en un carrimocho de estos? Vale, pues soy yo, ¿vale? Soy yo el carrimocho ahora mismo Voy a pasarme esto Vamos, a tres por hora No lo sé, pero A dos a lo mejor Dos y medio, va Madre mía Madre mía, Lourdes ¡Ah! Joder, es que macho He hecho marcha atrás Y ya me entra miedo No séis lo que me ha costado Es que me lo he Justo cuando me he parado el vídeo Me lo he pasado Pero también me he caído en el salto He ido a saltar Y cuando he saltado me he caído Digo, perfecto, perfecto Un día más en la oficina Bueno, espérate Que aquí tengo que usar la palitrona esta Esto es fantástico, tío De repente soy trabajador Soy de vacaciones Y tengo que estar trabajando Esto es un putiferio A ver un momento voy a ir despacito Porque esto si se embala Y hago un giro Pues me voy a ir a la mierda ¡Vamos! ¿Cómo? No me jodas Nah, es que si me llego a caer ahí Desinstalo el juego ya No es que me vaya del juego Es que lo desinstalo ya de por vida Pues nada, chicos Un punto y la meta Dios mío ¿Quién me lo iba a decir? ¿Quién me lo iba a decir? La, 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 la Esperaros Que creía que se había fumado un porro Pero aquí creo que se ha fumado Un troncho bastante grande ¿Cómo cojones me paso yo esto? Si yo soy engancharme a la pared 47 minutos de carrera 38 de vídeo Perfecto Un día más A ver, yo voy a saltar normal Y yo creo que se enganchará ¿No? Sí, sí, sí Hay que saltar normal A ver, hay que saltar un poco de potencia Si no me voy al agua Hombre, la verdad es que prefiero irme al agua Ahora mismo que jugar esta carrera Pero Pero bueno Esto tiene pinta que no, eh Que no, que no es como vosotros decís Ay, Dios mío Como yo me paso esta mierda Yo solo quiero una cosa Acabaré esta carrera por Vamos Por mis santos huevos Huevos Esto no engancha ni aunque le paguen Me cago en todo Y me pone aquí delante ¿Pero tú qué coño quieres que haga, tío? Porque no creo que haya que ir por No, esto hay que engancharse a la pared Cien por cien ¿Y dónde está el otro, tío? Que de repente está al principio la carrera Es que no lo entiendo No sé cómo engancharme Es que el problema es que no sé Si supiera, pues me lo pasaría Pero claro, encima me pone el punto aquí delante Que no tengo ni potencia ¿Esto cómo mierda se hace, tío? Creo que voy a abandonar esta carrera Por no saber Engancharme a la pared Es que no tengo potencia, tío Cuidado, eh Cuidado que... Cuidado Cuidado que me voy a ir hasta aquí Imagínate Si voy a coger carrerilla Vamos Yo creo que voy a saltarme Hasta la plataforma Perfecto Sigue así Y conseguirás tus objetivos Me cago en... Mi pinche vida, tío Hola, buenas tardes ¿Hay vida ahí dentro? Gracias Quiero irme con usted Ah Nah, es que ya no sé ni jugar Ya estoy borracho totalmente ¿Te imaginas que se me para el vídeo? No hay suficiente memoria 50 minutos a la basura Madre mía Madre mía Lourdes, no lo sé Pero la muerte de mi prima Seguro que está ahí Hostia, esto A ver, mi prima no La mía, mejor dicho Esto no engancha ni para atrás Perdón Es que me he metido todo el mando Por la garganta Lo más profundo del corazón Que no engancha Que yo no sé si ahí estoy Que peca ¡Pu! A miña, que puñetazo le voy a dar En toda la boca Al tonto este que no sabía ir en bici Porque no hay alguna rampa por ahí, ¿no? Que yo pueda usar un turbel Y pasarme esto por donde me salga a mí Y decir, bueno Yo pregunto, tío Yo por preguntar Sí Un día más Esto no engancha, tío Me cago en todo lo que se menea Voy a hacer una cosa Si en el minuto 45 Más o menos No me lo he pasado Pararé el vídeo Y voy a ver Si me lo puedo pasar en silencio Porque me parece que las cosas Me las paso en silencio Antes de estar grabándolas Entonces No engancha Que no engancha No pega No, no Es que yo creo que tiene que tener pegamento En los dedos, ¿sabes? Y lo mejor de todo No es que me lo tenga que pasar Es que encima Tengo que tener luego cuidado De no caerme A ver, que una vez lo sepa Yo creo que ya ¡Que no pega! Perdón Por favor, ¿me puedes traer un whisky? Por favor, un whisky Perdón Es que he visto muchos tiktoks ya Estoy un poco traumado ya Tú no querrás ser mi bebesita, ¿no? Yo soy tu bebesito, si quieres Casi se pega, ¿eh? Nada, chicos Paro el vídeo Ahora no vemos De verdad Yo no puedo estar grabando Y 50... Madre mía Yo me quiero matar Ahora mismo Chicos, chicos, chicos Lo he conseguido Primero Una hora y cinco Yo me quiero ir A la mierda, tío No me jodas Diréis, ¿por qué no lo has grabado? Ya sé cuál era el truco Porque lo he visto en el vídeo El problema es que estaba en llamada Y no podía iniciar la grabación Porque estaba ahí Gua, mano Pues nada Tenéis mis redes sociales En la descripción Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo a todos Y No juguéis esta carrera Si no queréis morir Bueno, a ver si soy súper bueno En 20 minutos os la pasáis Pero si sois como yo de mierdas A una hora Así que nada Un saludo a todos Y Y Y Adiós